Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí en la Universidad del Rosario presentando los avances de investigación de un proceso que se ha venido adelantando hace más de 12 años en el departamento de Boyacá, que queda en el centro de la cordillera oriental de, perdón, en el centro de la cordillera central de Colombia. Este proyecto denominado Saberes Astronómicos de Boyacá nace desde una serie de inquietudes que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, la apropiación social del conocimiento y las maneras de circulación sobre todo de la educación superior respecto al interés que nosotros manejamos como grupo y son las comunidades vulnerables, las comunidades campesinas y las comunidades en sector rural, específicamente las que se encuentran en situaciones vulnerables. Es así que el grupo está conformado por personas de diferentes áreas, físicos, artistas, pedagogos, que tienen como preocupación movilizar aspectos de la astronomía en el territorio. Es así que nuestro objetivo general como grupo es generar estrategias inter e indisciplinares, entendiendo las estructuras por las cuales se construye el conocimiento. Esto indisciplinar tiene que ver con las otras maneras de apropiarse del conocimiento. En específico tenemos divulgar la astronomía cultural boyacense con el propósito de crear comunidades de saberes. Es fundamental porque no solo son comunidades, sino son comunidades portadoras de conocimientos. Estos conocimientos no tienen en términos sociales que ser validados por la academia, sino como lo menciona Katherine Walls en el diálogo de saberes. Es así que nos preocupa profundizar la relación y la influencia del cosmos sobre el ser humano. Es decir, hay una serie de preguntas que tienen que ver con nuestra existencia, con la vida, con el cosmos. Asimismo, resignificar el hígado astronómico prehispánico para comprender cómo otras culturas han desarrollado formas de observar el firmamento. En especial el trabajo que se desarrolla también tiene que ver con la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es una ciencia que estudia los vestigios arqueológicos en relación a las dinámicas que se establecen en el espacio. Alineaciones solares, alineaciones con los planetas, alineaciones con unas estrellas, que Boyacá es muy rico en el espacio arqueológico. En la ciudad de Tunja tiene, como lo veremos más adelante, diferentes espacios para poder hacer estas observaciones. Digamos, este es el proceso de investigación. En la práctica, llevamos la astronomía a los colegios. Una astronomía cultural es desmitificar precisamente la relación de las ciencias, en especial la educación superior, las universidades superiores. Es decir, Falsborda proponía que el territorio estuvo primero antes que la universidad. Debemos mejorar las relaciones entre academia y sociedad, precisamente porque hay unos puentes que crean los académicos frente a conceptos, teorías, normas y las personas del común y corriente tienen problemas frente a lo abstracto que puede hacer en ciertos momentos la academia. Por eso tenemos un pequeño proyecto que se llama Coma Cuento, Coma Ciencias y es tratar de desmitificar un montón de elementos que hay en el argot popular. Esta mañana hablamos con un profe y desde mi perspectiva en Colombia se enseñan las ignorancias. Se han venido enseñando generación en generación y somos el resultado de ello. Es decir, profesores que aún le siguen enseñando a sus estudiantes que no vemos estrellas de día, cuando el sol es una estrella. ¿Cierto? Asimismo, otros aspectos que tienen que ver con un compromiso político de reconstrucción del discurso de las ciencias. Desde una perspectiva cultural, aquí estamos hablando de ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias empírico-analíticas que nos permiten comprender las formas de entender el mundo. Tenemos astronomía cultural, astronomía para no astrónomos. Aquí se invita a reflexionar no a niños ni niñas, sino a reflexionar las infancias. ¿Cierto? Si hay una primera infancia, hay una segunda infancia y una tercera infancia, entonces debemos volver a esto de la sorpresa, volver a preguntarnos y a comenzar y a resetear este caseta académico precisamente para comprender otras dinámicas y otras relaciones intertrans e indisciplinares para abrir los discursos de las ciencias, ¿no? Hay gente que se pone una bata blanca y parece más carnicero que científico, ¿no? Entonces uno diría cuál es el lugar de la ciencia allí. Sí, tenemos trabajos desde el cuerpo, la relación de exploración cuerpo-cosmos, tenemos trabajo de arqueoastronomía prehispánica, donde generamos procesos de apropiación del patrimonio, divulgación del patrimonio y valoración de algunos de los sitios arqueológicos de la ciudad. Hay algunos de los otros elementos que trabajamos, astronomía prehispánica en Villa de Ley, Basá, Chica, Iguaque, hemos viajado, Ramiriquí, y asimismo a partir de todo esto generamos una muestra artística. Yo soy licenciado en artes plásticas, estudiante, doctorado en ciencias humanas y sociales de la nacional, donde generamos un proceso itinerante de todas las fotografías que ustedes van a observar, algunas de las que tenemos frente a ese proceso de cómo llevarle la ciencia a las personas. Desde mi perspectiva, la ciencia abierta es permitirle a las comunidades la apropiación de aquellos acervos de la humanidad, inclusive los maestros, como esta mañana decían los conferencistas, la primera práctica es transformarnos a nosotros mismos antes de transformar la sociedad. Por eso yo le denominé a eso micropolíticas del empoderamiento, apropiación social de la ciencia, entendiendo que todo acto que nosotros generamos es político. Diría Freire, caminemos con una justa y legítima militancia pedagógica. Precisamente en estos lugares, colegios, instituciones educativas se ha invitado a las comunidades a reflexionar sobre el uso del telescopio, que es un telescopio, la desmitificación del catalejo a un telescopio newtoniano. Y asimismo, acercarlos a ver el sol, ver los eclipses, fenómenos que normalmente no estamos acostumbrados a relacionarnos, que se denominaría el uso del cielo como patrimonio. Asimismo generamos, este es en el 2018, ya llevamos varios años generando el encuentro solar de Goranchacha, que tiene como propósito reunir astrónomos, comunidades locales, indígenas, para socializar y divulgar lo pertinente a la alineación solar que sucede el 21 día de solsticio. Este es en el semillero de investigación. Yo trabajo en la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Chiquinquirá, cuestionando las relaciones centro-periferia. Nos gusta ir a las periferias precisamente por las necesidades que tienen y generar procesos de formación en semilleros de investigación. Pertenezco al grupo de creación y pedagogía, donde hacemos procesos desde las artes, con la infancia, expresiones artísticas en la primera infancia para invitar y transformar ideas como las que nos sucedieron en algunos lugares, y es que los niños quieren ser militares y quieren cargar un fusil, porque no puede ser astrónomo, y no necesariamente astrónomo, necesitamos físicos, químicos, artistas, que piensen todas las dimensiones humanas, frente al contexto en que nosotros vivimos, ¿no? Siglo 21 y escenarios donde no hay luz, donde no hay tecnología, frente a las votaciones, pues las comunidades que yo trabajo al ser de necesidades vulnerables, pues poco tienen acceso a estos aparatos tecnológicos. Esto es al occidente de la ciudad de Tunja, también he trabajado en algunos espacios culturales en la noche de museos en varios años, precisamente generando esos procesos de apropiación social de la ciencia y divulgación del conocimiento científico, en especial el que tiene que ver con lo arqueológico. Fue una beca de investigación que se desarrolló con un proyecto que se llama, ¿no? Denominó SOCAM SAQUE, SOCAM Calendario, el calendario del SAQUE, donde hicimos algunos estudios arqueoastronómicos en la ciudad de Tunja, observaciones. Hace poco se socializó parte del proceso en el encuentro internacional de prácticas pedagógicas y culturales, precisamente visibilizando todos los procesos que nosotros estamos desarrollando en Boyacá. Micropolíticas del empoderamiento, reconocimiento arqueológico, esto es en Villa de Leyva, este es un espacio arqueológico en la ciudad de Tunja que se llama Cojines del SAQUE, son dos piedras in situ talladas por una comunidad prehispánica, que no sabemos si son los muiscas o fue un poco más antiguo. La investigación nos permitió, aquí están viendo como unas transformaciones del espacio. La investigación en este espacio en particular nos llevó a construcción de un, de, a la verificación más bien de este calendario donde posiblemente el autor Fonseca Truque menciona que hay unas alineaciones solares y efectivamente nosotros hallamos las imágenes que demuestran y comprueban que estos sitios efectivamente tenían una connotación sagrada, solar, ritual. Son en diferentes años, 2007, 2019, 2021 y esta es como la imagen icónica frente a esa alineación solar. Denominamos a esto arqueoastronomía. Los estudios arqueoastronómicos en Colombia son pocos, no es que no los hayan, están más adelantados en Perú, en Bolivia, inclusive en el Ecuador. Digamos que las comunidades acá no tuvieron la misma magnificencia pero sabían interpretar los calendarios solares. Otra alineación. También desarrollamos talleres en las instituciones educativas, en esas relaciones patrimonio arqueológico-astronomía, como formas. Ese es en el puente Boyacá. Esto es en Sáchica. Lo que ustedes ven a la tercera imagen es las ruinas de uno de los antiguos pueblos desaparecidos de Boyacá. Se llama las ruinas de Sáchica Viejo, donde el compañero está señalando un petroglifo que hay dentro de esta iglesia. Esto queda en Villa de Leyva. Los invito a que, Pozo de la Vieja, a que visiten por el cementerio hacia abajo. Pero digamos que la idea de la ciencia es trascender esto astronómico, entonces, y la divulgación lo generamos desde una perspectiva estética. Es decir, no solo nos quedamos con los elementos que observamos en el espacio, sino que tratamos de captar lo mejor de ellos. Esta es una superluna del 2011, en la UPTC, donde se hizo la reconstrucción de esa vivienda muisca. Esto es en la laguna de Iguaqui, astrofotografía, comprobando precisamente el misterio de la serpiente que entra y sale de la laguna, que en el fondo vendría a ser, y ya lo van a ver, la Vía Láctea, como la gran serpiente. Aquí podemos ver galaxias, la nube de Magallanes. Aquí está la luna. Son fotografías tornadas por su servidor. Precisamente hacen parte y componen la experiencia de la exposición Sokamsake. Esta imagen es preciosa, es tomada el día de diciembre, las estrellas están cayendo del cielo, o parece ser que están haciendo la Vía Láctea. Es así que dentro de esto está transformar las relaciones, ya para ir finalizando, relaciones, enseñanza, aprendizaje. Un maestro que es un creador, que tiene una postura crítica, no de un juicio de valor, sino una forma particular de ver el mundo en la ciencia, precisamente que es experimental, que es nómada, que es política, y que acude a la voz de los otros desde la pedagogía de los oprimidos, no para enseñarles, sino para aprender. Aquí se trata de generar esos acompañamientos, orientaciones, más no como esa enseñanza tradicional del profesor que impone, profesor, profesor, discursos, etc. Entonces, en esa medida, estos procesos de apropiación, lo que le permiten es a nosotros como grupo transformar nuestras prácticas docentes, conocer y ampliar nuestros conocimientos sobre la cultura, para las comunidades desmitificar un poco las creencias, digamos, que tienen erróneas respecto a algunos elementos, y empezar a integrar el conocimiento de la ciencia un poco más holístico. No, precisamente volvemos y con eso cierro a lo inter, lo trans y lo indisciplinar, como maneras y posibilidades de proyección de la universidad. Entonces, cierro con la militancia política del maestro Freire, y con la reconstrucción de las relaciones sociedad-universidad-maestro. Muchísimas gracias. Hola, hola. Muchas gracias al profesor José Ángel Villabona Juez. Él viene de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y nos presentó su proyecto Saberes Astronómicos de Boyacá. Damos espacio si de pronto hay alguna pregunta. Bueno, sí, un momento, por favor. Hay una pregunta aquí en la sala. El comentario, no se les olvide votar por mi franja votación, Saberes Astronómicos de Boyacá. Qué lástima que las ciencias tengan que ser reducidas a un like, ¿no? No, 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 son complementarias a un like, no son reducidas. Mi pregunta es, según entiendo, pues ya llevan unos años con este proyecto. ¿Cuál es el impacto que han tenido? No sé si han impactado y si tienen esos datos, cuántos niños o unas comunidades específicas. ¿Nos podrías contar un poco más eso? Frente, digamos, frente al desarrollo de la investigación, estamos trabajando con tres instituciones educativas donde específicamente comunidades de primaria, estamos trabajando alrededor de 50 niños en comunidades rurales, sobre todo campesinas. En los sectores deprimidos, donde te decía el barrio San Lázaro, allá estamos trabajando con alrededor de 10 niños. Digamos, lo que se busca, en el fondo, transformar la realidad de vida de los niños. Eso es algo fundamental, más allá de una enseñanza. Precisamente vivimos en un país de conflictos, etc. La ciencia nos permite acercar a los niños a otras posibilidades del mundo. Frente a los procesos de sistematización, se han creado algunos documentos escritos respecto a estos procesos de divulgación. Desde el lado arqueoastronómico, y ahorita lo estamos retomando desde el espacio pedagógico. Estamos reconstruyendo un espacio web, pero teniendo en cuenta, profesora, que no nos gusta caer en la casa de citas. Tú me citas, yo te cito y todos nos citamos. Y también un poco, y esto ya es postura, le comentaba al profesor personal, la manera de mantener una independencia respecto a ciertos monopolios del conocimiento. Tienes que producir conciencias, tienes que hacer, etcétera, etcétera. Y creemos que se tiene que abrir la ciencia precisamente, y que los niños también son productores de conocimiento. Los campesinos, campesinas, tienen formas, inclusive mejores que los académicos, de relacionarse con el mundo. De allí que estemos en procura de establecer relaciones con colegios para hacer las conferencias, los talleres y todos los procesos que nosotros hacemos. Digamos que en un principio entregamos un dossier con toda la serie de actividades que nosotros tenemos, y allí miramos la manera de vincularnos. No cobramos. O sea, esto es gratuito para todas las comunidades. Eso es algo fundamental. Colombia, poca inversión a ciencia hay, y menos a artes. Muchas gracias. Gracias.